Dice alma mía A donar que todo mi ser ador es su nombre Nunca olvides que te salvo Siempre recuerda su perdón Bendice alma mía A tu Adonai Mis lágrimas caen Como gotas de sangre Que tú derramaste por mí Bendice alma mía A donar Aleluya 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 Alelujo A donar Bendice alma mía A donar Que todo mi ser adore su nombre Nunca olvides que te salvo Siempre recuerda su perdón Bendice alma mía a tu Adonai Mis lágrimas caen como gotas de sangre Que tú derramaste por mí Bendice alma mía a Adonai Aleluya, aleluya Aleluya, adonai Aleluya, aleluya 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 Aleluya, aleluya, adonai Aleluya, aleluya, aleluya Aleluå, adonai Gracias por ver el video